El 1-8-7 es la combinación más cáustica de la lucha libre. Uno del norte, otro del occidente. Aquí está... ¡Yo líder! Y desde luego, padre de más de 500 y responsable de más de 1.000 muertes. Con ustedes, el más buscado, el más odiado y el mejor. ¡Nicho, nicho, nicho! ¡El millonario! ¡El millonario! ¡10 millonario! ¡Voremos lo mejor del mundo! Con ustedes, el caballero que fue capaz de cambiar la historia de la lucha libre. ¡Lon Carlos Santiago Espada, Conan el Bárbaro, nuestro comandante! ¡Arriba Cuba y la legión extranjera! Aquí aparece el italiano seductor. También conocido como... ¡Il Divo! ¡Marco... ¡Il Divo! ¡Correale! ¡Correale! ¡Simplemente el mejor! ¡Lotin Lube! ¡Llegó! ¡El hombre que cambió la historia de la lucha libre! ¡El ídolo! ¡El hombre que ha crecido y que ha demostrado hoy por hoy! ¡Con ustedes, un luchador de verdad! ¡Bienvenido, Sorizaba, al mundo de... ¡El... ¡Mesía! ¡Y sus niñas del coro! ¡Y sus coristas! ¡Lucharon! ¡Lucharon! Este es Marco Corleone, dos metros de estatura El... Pues el hombre más cotizado de la lucha libre es el Mesías Jesús, mande usted Fíjate que no se veía Marco Corleone y Latin Lover frente a la 1-8-7 Oye, qué tercia esta de los técnicos Desde Triplemanía no se veían las caras ¿El Mesías o Wagner? Usted elija ¿Mesías o Wagner? Es que los dos le van a Wagner y los dos le van al Mesías ¿No le puedo ir a los dos? Le vamos a alguno Tú le vas a Conan y le vas al Atlante Y a quien se vaya a formar Pero en ambos casos me pagan ¿De eso se trata? ¿De eso se trata, Rivera? ¡Ay, ay, ay! ¡Mira nada más! ¡Ahí el Mesías! ¡Pues en esta lucha yo le voy a Conan! ¡Hasta ahí! Llega Joe Lider Ninguna perita es dulce Latin Lover ingresa para tratar de ayudar al Mesías ¡Sí! Y lo dicen bien ¡Qué buena tercia conforma al Latin Lover! Al cual hace mucho no veíamos Y nos da gusto Porque sigue triunfando en todo lo que se ha propuesto Es un hombre emprendedor ¿Quién sabe qué tanto? Le dice su boca A Joe Lider le dice tal por cual X, Y, Y, Miao Y lo está derribando Te voy a poner una trivia ¡Cálmate, Alfred! Ahora que tranquilo, Alfred Take it easy Miren nada más Ahora el castigo es para la pierna del Mesías con un 4 Pero en serio Y ahora ya lo ponen Precipicio Chibus Ahí es una variante Del castigo a la pierna Como cada quien Bautiza lo que quiere ¡Ándele! Hay quienes bautizan vidrios Sí, ¿por qué no? Mira, mira Todas las luchas han tenido Situaciones totalmente diferentes Pero esto tiene un ritmo Un ritmo Ven, además Hay grandes figuras Al decir de Conan Él es el único luchador Que llenó la Plaza México También hay que reconocerle Lo que ha hecho Bien que son pocas cosas Pero lo que ha hecho mal Bueno, pues también ha señalado Usted lo sabe Y usted será el juez Y usted juzgue Si le conviene Irle a Conan Mira ¡Ajá! Y aquí pierdo cerca de las acciones Pero hay cuerda Hay cuerda de por medio Así que esto va a invalidar Seguramente al fondo Vimos a Joe Leder Con ese mortal hacia atrás Y esto Esto Va creciendo En efecto Aquí está Conan El hombre de la polémica Más grande de la lucha libre Porque está la 187 La hermandad extrema Los malosos Los maldosos Los que son Pues dignos de cualquier réplica Son los de la 187 Y las grandes figuras Latin Lover Marco Corrión Y el Mesías Arturo Rivera Sí, en esta lucha Hay que recordar Que Salvador Núñez Hace el favor De dirigir y producir Mientras que ¡No me lo lastime! El buen Manuel Galindo Está en la asistencia Todo un profesional equipo Para que usted tenga Lo mejor Y vea nada más Cómo lo tratan A Latin Lover Ya está próximo A sacar un disco Acá Sí Sí Ya fue un Lo encargó En una tienda Lo va a sacar de ahí Pero No, el que sí está A punto de sacar Un libro que él escribió Es Marco Corleone ¡Vamos, Mesías! Eso no lo sabía Sí, sí, sí Sí, sí Vámonos Un libro con mensajes positivos Ya más o menos Platicó Pero a eso Que mejor él amplíe Porque él lo único Que ampliaría Es sus dudas Porque Le está yendo muy mal Al Mesías Le está yendo mal Amarco Al Latin No está en un día de campo Está 187 Y este Conan Están disparados Fíjate cómo Conan Ya no necesita Grandes movimientos Para andar corriendo Sino que él está en los puntos estratégicos Él es un Él es un hombre Que se sabe acomodar Y sabe sembrar el daño La discordia En pocos espacios Déjate ahí Ya Ahora sí te la ganaste Te la ganaste Jesús Te salió bien del corazón Bueno, pues mira Ahora Marco Corleone Ahí aparece Aparece Marco Corleone Y dice Momento, momento Le dice a Nicho A Nicho el millonario Que se la sabe el Nicho Muchos años Muchos años A mí lo que me cae Muy ácaro Ay, qué cachetado Lo que me cae muy bien De la 187 Es que estos dos No le tienen miedo Ni al diablo Ni a los líderes Ellos son el diablo ¿Cómo le van a tener miedo? De los mandamientos De Belzebub Ahí está Marco Haciendo lo que sabe Aprovechando su generosa estatura Y Latin y Mesías Concretan Lo que la distracción Consiguió Marco Corleone Que aprovecha para bailarle La banca chichileana A Conan El bárbaro Ya se fue un tivo Ya se fue Conan Vengo mañana Sí, no, pero tonto no es Tonto no es Tiene un pelo de tonto ¿Maldés? Pues se fue Conan Se fue Marco Corleone No ha tenido dos para atacar La 187 Lo mismo hace el Mesías Para acabar Con el de Guadalajara Aquí Ah, regresó Conan Y solo Nada más A levantar pasión Y polémica Se pone hasta la cima Ahí hay la entrada Mire Mientras tanto Pues Marco Hace calistecina Porque dice Ni a Melón Me supo Y con el 16 Por el malvado 16 Y odioso 30 Y viene nada más El puro regreso De Conan Lo que generó En griterío Compadre Digo En su contra Digo Sí, defecto Para ese diputado De cualquier partido Porque no hay actualismo No Todo el mundo Le hace el caldo gordo A Conan Se la tiene bien ganada En hablar Hay algunos Que sí son más De otros Más sangrones Él ha sembrado En buena tierra De los Noroñas Ajá Bueno Oh, igualito Andrés Noroña No, ¿qué pasó? Este sí es de sete Gracias, hermano Mira Y bien Mira Bien conjuntados Los técnicos Mira, se peina con salsa Molcajeteada El Que cuate el Piero Ah, caray Tú ya no Que tú Ahora los miras Y yo no Al Piero ¿Tú crees que se le olvide Toda la corrupción Que traía? No Bueno, quién sabe Están dándose Conan y el Mesías Conan Recordar que ha estado lesionado Y gravemente ¿No? Sí, como no Padeció de un problema fuerte En la cadera De una Este Un problema con el riñón Un trasplante La verdad es que es un hombre Muy fuerte Muy longevo Es digno de admirar Por su resistencia Ante estos males Porque nada Ha tumbado a Conan Exacto Y el tiempo No sabes quién le tomó el riñón ¿No? Sí, cómo no ¿Quién? Yo no sé Un aficionado de Tijuana Sí Mira qué buena onda Es la admiración Diego Se llama Jesús Uño Ya se lo dio en vino Ándele por eso Ah, qué derechoso Qué derechoso del Mesías Hoy vemos un Mesías diferente ¿No? ¿Sabes por qué? Porque no tiene enfrente Ningún Wagner maníaco Hoy lo vemos en ese En ese otro ángulo Que ya le conocíamos Señor Zúñiga Y que pues Ha cautivado a mucha gente Pero también como que De vez en cuando Hace falta esa polémica El megacampeonato ¡Sí! ¡Ah! ¡Fuego! Y ahí está Líder Joe Guadalajara Azotón El Azotón No va a seguir agritando 1-8 Hijo de toda ¡Ay! Dice que no Dice que no se rinde No se rinde Aguanta bien Joe Líder Aguanta bien Casi le está rompiendo Ya el brazo El movimiento del abdomen Quiere decir El gran esfuerzo Que está haciendo el Mesías Para poder Pues ya Liquidar a su rival Pero no es posible Y mira cambia la situación Mira ahora la cambia Que bien Esos movimientos Ya son muy luchísticos Como tú dices Estamos viendo otro Mesías Muy relajado Muy tranquilo Seguramente concentrado Ya en lo que es El megacampeonato Pero ahora siendo de la suya Venga mañana ¡Ay caray! ¡Uy! Un crotch Parece que lo va A catapultar Al infinito No Sí Y llega a salvarlo Su compañero De mil Batallas ¿Cuánto tiempo Ha conservado El 1-8-7 El título De parejas Ya van para un año Sí Pero es impresionante Porque estos tipos A quien les pongan Ander Precisamente Como lo decía Andrés Latin Lover Y Marco Corleone Fueron sus rivales Y pues Mordieron el polvo ¿Se acuerdan que aquí en Orizaba Con un boxer? Me tundió Latin Lover Sí ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Yo menos Yo por andar de huele mole Sí Ya reconozco que fue mi error Te metiste donde no debías Arturo Rivera Pero bueno Exacto Eso ya es pasado Es parte de la historia Aprendiste la lección Y lo importante es que ahora En su nombre Cabal y prudente Este es el 1-8-7 Maldé El 1-8-7 El rey de la maldad Giro para clavarlo Así muy bien el Mesías Cazándolo perfectamente No hay conteo Porque no permanece Con la espalda plana Piero cuenta Y se pregunta ¿Por qué razón no apretó el Mesías? El Mesías El Mesías Y su mundo El Mesías Y el mega campeonato El Mesías Y un contrato que se firmó En San Luis Potosí Pues que no hubo firma de tal No hubo el protocolo Pero Dijeron que era de hombres La palabra Si hay palabra Hay palabra Exacto Es como una firma Fíjate que Mira aquí La llevó La llevó El millonario Vea usted nada más Estamos viendo la repetición Y entonces ¿Quién le pegó? El solito se cayó Ah bueno Ah está bueno Y ahora Marco Corleone Se toma las cosas con calma Le despacio a Conan Le dice Ven Conan ¿Quieres venir? ¿O me vas a mandar a uno De tu secretario? Y dice No voy yo personalmente No Le ve la estatura Y dice Vengo mañana Que se déjame techo Al gato de circo Algún día ese maldito No quiso No quiso Conan Se rajó Y se va a dar Marco Corleone Le aplaude la gente Y Conan a ver A ver si me gustaba Se burla Conan A ver quítate Quítate Oye Arturo Y ese gorro de panadero ¿Y ese gorro de panadero ¿Para qué lo usa Conan? Para panadear ¿Me mande? Ahí, ahí, ahí Pues sí No, grandes movimientos Que tiene Conan ¿Eh? Bien respeto Sí, sí, sí Mira, mira, mira Perfecto Marco Corleone Él es grandioso Era hasta que lo bajaron Hasta que llegó yo Sí, exactamente Buena lucha de Marco Corleone Como siempre Un hombre entregado Muy serio, ¿eh? Es de esos luchadores Que no te dan lata Para nada Digo, en el sentido de Como trabajador Exactamente Saltan al adobado Saltan a todo El que se ponga enfrente Y vámonos Con gobe 12 Con doble golpe De antebrazo ¿Quién para, eh? ¿Quién para, Marco? Va que vuela Para hacer lo que él quiera En el terreno que quiera Cine, radio, televisión Fotonovelas Lucha libre Empanadas Argentina Lo que sea, ¿eh? Tiene para todo Es para dar y trocar Bueno, pues aquí está Latin Lover Latin Lover Prefiere hacerse Rico Sensual Y la gente le aplaude Se lo lleva entre las piernas A 1, 8, 7 Perfectamente Con un golpe en el brazo Son estilos, ¿no? Claro, son estilos Mientras Latin baila Y encanta Nicho descuenta Y aguanta Dice yo Estoy feo Pero ni modo Mira que amarán Santa Josecita Uy, se duele Nicho Al cual van a proyectar No, es Latin el que sale Salta Impulsa Salto de Tigre De Latin En el regio montano Por mis pulgas Y por los frijoles Chavarro Grita Bien Ay, ay, ay Que patada al cerebelo Esa duele Tremendamente Directas a la nuca Le pegan a Nicho Millonario Latin Lover Sabe que este movimiento Le ha dejado Siempre buenos resultados Son todos los que se logra Sigue teniendo una gran cantidad De adaptación Lo que otro Machín No, que Si son machinos Si, aguantan el ritmo Azúcar también Azúcar Regió ¡Ah, no hay estas tijeras! Y el Latin Lover Le dice ¿Qué? ¿Qué onda compadre? Queda Conan Y dice De pelo Por las barbas de Pineda Es Latin Lover Que está dando Muy buena demostración Vean nada más Lo que hace Con adresa Jesús No, no, no Bien, es bien Latin Lover Viene conectado Aunque no lo hace regularmente Porque él estaba enfocado A otras situaciones Pero bien, eh Dicen que el que tuvo Retuvo Ahí va Ahí va Marco Marco, Marco, Marco Marco Es que le dijeron Ahí viene Labonero Y patas Pa' qué os quiero Ya, bien Ándale Se lleva líder Lleva de arriba Latin y Nicho ¿A quién le va compadre? Ay, pues le voy a Nicho ¿Sí? Haces bien Ah, caray Te digo que Se rompe uno el corazón A veces Lo tienes que fragmentar Como condominio Ay, ay, ay Que le tocador Al Latin Lover Tal parece que no No ha perdido El ritmo de la lucha Pero en serio, eh Uno Que se peina con salsa Volcaje Tres Aquí San Diego Enclemán Señoras y señores Amigas Amigos Amigas Aquí estamos Y no nos vamos Si nos echan Nos regresamos Bueno, pues el buen resultado Después de la triplemanía Pues se les hace ganarle Marco Corleone Que gane Marco Corleone Que gane Latin Lover Buen regreso Muy buen regreso Latin Lover Conan celebra su banquete de sangre Cibernético fue atendido de emergencia